Hola y gracias por su tiempo en ver este video sobre las habilidades de Tool of the Mind, nuestro currículo de preescolar. Eso estará usado mientras también hacemos nuestro Google Meet en vivo por los niños virtual. Esta versión en línea de nuestro renombrado plan de estudios preescolar se diseñó para brindar a cada niño en edad preescolar la oportunidad de seguir creciendo mediante el uso de la filosofía Tool of the Mind y las actividades de aprendizaje en la casa. El primer paso para accesar el aula virtual de Tool of the Mind es entrar en la página. Aquí se puede juntar la contraseña para la aula virtual de este maestro. Estos sitios de web y contraseñas los fueron y serán enviados por correo electrónico. Si no ha recibido esa información antes del ensayo de educación virtual, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo para obtener la información. Yo lo tengo al link y lo tengo copiada. Vamos a enseñar una clase con la clase de mi señora Roth para esta demostración. Cuando haga esto por la primera vez, se pedirá una contraseña. La contraseña de cada maestro es el nombre del maestro seguido de P-R-R-E-K-K-2020. So, pre-K-2020. La señora Roth es mayúscula R-O-T-H-P-R-E-K-2020. La señora Degnan es mayúscula para D-E-G-N-A-N-P-R-E-K-2020 mayúsculo. Y la señora Finch es mayúscula F-I-N-C-H-P-R-E-K-2020 mayúsculo. Este contraseño se compartirá contigo. Una vez que se haya ensinado la sesión, seleccionará el idioma en lo que le gusta ver al aula. Seleccionar idioma se encuentra aquí en la parte superior derecha. Haga un clic. Aquí elige su idioma. Después de elegir el idioma, verá el centro de padres. El centro de padres proporcionará orientación para el aula virtual. Metodos para que los padres apoyen a sus hijos en el centro para niños. Información sobre la semana y las semanas que se presentan. En la primera parte del centro para padres, verá una nota para el maestro. En la mayoría de casos, esta nota será una tarea semanal, como crear un video de su hijo involucrado en una actividad específica o tomar fotografías de su hijo haciendo una tarea. Estos elementos semanales se pueden compartir a través del componente conocido como Family Connect, que explicaremos más adelante en este video. O simplemente se puede enviar al maestro por su hijo por correo electrónico. Las fotos y videos nos permiten ver el progreso de su niño mientras avanzando. La siguiente sección del centro para padres es apoyando a su hijo en el centro infantil. Abra esta sección haciendo un clic en las palabras azules. Esta sección proporcionada sobre actividades que se realizan a través del centro infantil en casa. También incluye información detallada sobre cada actividad. Explica cómo se apoya al aprendizaje y cómo realizar cada actividad. En el Child Center, su hijo encontrará Mystery Games, Share the News, Story Lab, Let's Pretend Books, Make Believe y I Have Who Has Games. En breve, compartiremos detalles sobre cada de esas actividades, pero aquí es donde se pueden obtener las cosas para cada de esas. Recomendamos que los padres leen esta sección antes de realizar actividad con sus hijos y que lo proporcionen a la antecedentes necesarios para guiarlos. Para cerrar esta sección, simplemente vuelva a hacer un clic en el texto azul. La última sección de centro para padres es la sección de semanas. Aquí puede ver que se enumeran todas las semanas centrales y que estamos trabajando en las semanas 10 y 12. Tenga la seguridad de que su hijo es nuevo en el mundo virtual en la aula. La mayor parte de lo que se hace o lo que se hizo con nuestros alumnos en persona sigue la misma secuencia. Por lo tanto, los estudiantes presenciales y las virtuales se han involucrado a las mismas actividades o seminares, lo que les permite a los niños participar directamente. Esta sección es donde encontrará un paquete de lo que se puede descargar y imprimir para usar con su hijo durante la semana los óreos de rayos. Si no se puede imprimir el paquete, puede consultarlo aquí mismo a medida que avanza la semana y debería poder rotar las páginas para que lo puedan quedar en la dirección correcta. Por ejemplo, aquí está el programa semanal. Se puede girar para verlo en la computadora. Así lo veo aquí. También encontrará videos de cómo hacer o instrucciones escritas en esta sección si se está introduciendo una nueva actividad. Damos una lista de los videos instructivos anteriores y dónde encontrarlos para las actividades que se realizaron en persona y ahora se realizarán en casa. Los niños en persona han participado en estos juegos y actividades en la escuela y están familiarizados con ellos durante la semana 10 y 12. Los niños comenzarán en planificar el juego y hay un video para ayudar a los padres con los planes de juego. Hay una explicación de StoryLab, un juego que jugarán los niños se llama Juego de Artributos y hay un video instructivo en las semanas 8 y 9. Recordar y replicar se introdujo en la semana 1 y 2. También hay un video que se explica en ese juego. Por lo tanto, siempre puede regresar y registrarse en una de las semanas anteriores. Tenga en cuenta que el centro de los padres cambiará cada dos o tres semanas. El centro de los niños cambiará cada semana. El Child Center que exploraremos a continuación cambia cada semana. Una vez que haya leído el centro para padres, es hora de que su hijo trabaje en el centro para niños. Para llegar, haga un clic aquí. En el centro infantil verá actividades representadas por iconos que reflejan el aprendizaje de los estudiantes en persona. El centro infantil está diseñado para que los niños puedan acceder a las actividades y realizar de forma independiente con un apoyo mínimo o con el apoyo total de un adulto hermano. Esas actividades incluyen esas cosas, juegos de meditación. Aquí está un ejemplo de las actividades del centro infantil. Cuando su hijo haga un clic en juegos misterios, participarán en un juego o una pregunta coincida con la pública que en la aula. A principios del año, el Mystery Game permanecía activo toda la semana de forma virtual y en persona. Más tarde, las posiciones de las cartas sí o no se movieron. Se agregaron nuevas preguntas y finalmente, cada día se ofreció una pregunta misteriosa diferente. Los juegos misteriosos incluyen no solo preguntas, sino también estos juegos. Forma misterioso, número misterioso, palabra misterioso, sonido misterioso, rima misterioso y patrón misterioso. Los juegos centro usan las secuencias específicas del largo del año. Share the News es otra actividad para el centro Child Center y está disponible en inglés o español. Incluye a los niños en un variedad de temas. El tema cambia de horario. En ese punto, tú y tu niño van a hablar sobre lo que harán en el supermercado. Es un ejemplo. Algún ejemplo que puso Ms. Rath, si no lo podía escuchar, dijo como, Aquí yo voy al supermercado, yo voy a hacer pasta. Entonces necesito pasta, salsa de tomate, yo necesito algunas cosas más. Story Lab se puede ver en inglés o español. Se lee la literatura infantil de alta calidad varias veces durante el año con diferente estrategia de comprensión de Story Lab. Además, se alantará a los niños a usar la estrategia de comprensión de Story Lab de la semana con su propio libro en casa. La jeta de Story Lab de la semana está en el paquete de descarga. Let's Pretend Books también se puede ver en inglés y español. Estos libros creados con alimento de la mente están diseñados para aprobar la construcción de conocimientos previos para desarrollar juegos de fantasía de alto nivel y se coordinan con cada tema. El libro Let's Pretend cambia una vez por semana, comenzando cuando el desarrollo de temas de juego comienza en la aula. Los libros pueden verse varias veces durante el transcurso de la semana o de golarse durante varios días. Este es el Let's Pretend Book de Escada, el departamento de fruta y verdura en la tienda de comestibles. Los padres pueden leerlo a los niños. Si haga un clic, está leído a ustedes. Aquí dice como presione y escuchar. En cada página también se encuentra un pregunta o práctica imaginaria para alentar a los niños a crear escenarios de juego. Al hacer clic en Make Believe Play, se desgaste las experiencias que vuelven a visitar los libros de Let's Pretend. Esto ayudará a los niños a pensar en el juego, en el tema, e incluye ideas para hacer utilidad. Esto cambia una vez de la semana. En cada tema de las cinco semanas, tres semanas son típicamente ideas de los juegos de fantasía y dos semanas con escenarios de sonido. Los niños deben comenzar su juego de hacer creer en casa después de ver estos artículos. Gracias. Yo tengo quien tiene los juegos. Son los mismos juegos que los niños juegan en persona, ahora presentados en forma virtual. Los juegos progresarán en la secuencia específica. Los niños pueden jugar varias veces durante la semana. Además de lanzar nuevos juegos cuando sea apropiada, la biblioteca completa de juegos siempre está disponible para jugar. Estos juegos incluyen, yo tengo quien tiene colores, yo tengo quien tiene forma, yo tengo quien tiene número, y yo tengo quien tiene letra. Minúscula a minúscula, mayúscula a mayúscula, y minúscula a mayúsculo. Aquí hay un ejemplo de yo tengo quien tiene, y yo tengo quien tiene forma. Es importante que su hijo nombre la forma, el color, y el número de la letra mientras juega. Este es un ejemplo de cómo jugar. Están como juntando las formas. Tenga en cuenta que no todos los juegos y actividades del Child Center aparecen semanal, y cuando lo hagan, sin complejidad, aumento en medida que avanza el año. El Centro Infantil se acude a semanal. Es importante recordar que las actividades en el Child Center son solo una parte de la rutina diaria de cada niño. Los horarios diarios en el paquete de descarga semanal lo guiarán a ustedes, a su hijo, durante el día para asegurarse que su hijo se beneficia del plan de estudios. Aquí está un ejemplo de los radios diarios diarios. Si lo puedes imprimir, recomendamos que lo corte como líneas, y así tu hijo puede hacer una línea cuando lo haga. Lunes tiene Share the News en el Child Center, el Story Lab con un libro, y el juego de Let's Pretend. Luego completa el plan de play y junto con un adulto. Jugar en casa y garrafa de tiempo también estará en ese día. Lunes, lo martes, las mismas actividades y también juego de atributo. Pasando la semana, haremos juegos nuevos cada día. Lo más importante que se puede hacer en casa es participar en jugar 40 hasta 45 minutos cada día. También escribir su plan de jugar. Hablamos de los planes en nuestras reuniones. Todas las cosas en el Child Center están para ayudar a tu hijo a hacer los juegos en casa. Así estará importante para los niños que las familias participan en los juegos. Un ejemplo es el supermercado. Los padres pueden ser los trabajadores mientras el niño está de compra. Se puede hacer objetos también en la casa hecha por hermana para jugar también. Es muy importante involucrar a cada persona en la familia en esos juegos. Empieza a decir, dice que el último componente de Tools Day at Home se llama Family Connect. Family Connect permite la mensajería directa entre padres y maestros y el lugar donde subir fotos y videos. Tools Family Connect apoya la comunicación entre maestros y familia para mejorar los resultados de los niños. Como padre, puede enviar mensajes de texto y recibir mensajes de texto del maestro de su hijo sobre el aprendizaje de su hijo. Los mensajes de texto se traduzcan automáticos según el idioma que elija. Los padres pueden enviar un mensaje en su idioma materno y serán traducidos al inglés para maestro. Luego, la respuesta del maestro se traducerá del inglés al idioma materno de la familia. En este momento, Family Connect funciona a través de números de teléfonos celulares. Para registrarse, se debe proporcionar un número de teléfonos celulares. El maestro de su hijo lo notificará cuando se completa la configuración de Family Connect. Como puede ver, usar el salón de clase virtual Tuesday Mind con su hijo en la casa es una manera maravillosa de continuar las experiencias preescolar que él o ella tendría en la escuela. Muchas gracias por su interés en conocer nuestro aula virtual. Sabemos que su hijo se beneficiará de las experiencias que se ofrecen aquí a través de nuestras reuniones virtuales y la actividad en casa. No olvides contactar o comunicarse con el maestro de tu hijo si tiene algún problema o pregunta sobre nuestro programa.